Que mejorcito se le don se dedique al vallenato. Oye, yo creo y yo quiero mencionar, yo quiero mencionar con mi gente, ya que ustedes me hacen caso, y con Carlos Luis, que qué lindo que es el amor y qué lindo que él del heavy metal se ha pasado al vallenato por el amor nada más. ¿Sí o no? Sí, el acordeón. Vivir el principio del amor hace que tú hagas cosas increíbles. Y por eso dicen, el amor todo lo puede. Yo quiero hacer conciencia de una cosita que vimos en el video, de esa naranjita. Quiero que sepan que no es cualquier naranja. Las naranjas de Caluma son las mejores naranjas del mundo, señores. Es un orgullo del Ecuador. Cuando usted vaya al mercado, pregunte, diga, quiero las naranjas de Caluma. Pruébelas. Vitamina C a la avena, como decimos. Pruébelas y después me comenta. ¿Ok? Empezamos la competencia ya. Jorjito Celedón, si usted quiere comentar, el hashtag Celedón. Se viene Selena y David Bisbal también. Ahora quiero darle paso a mi compañera Andrea Hurtado. Gracias, es que yo tengo una recomendación importante. Yo me llamo La Ganga, yo me llamo Promoción. Aprovecha porque por tus compras hasta el 4 de julio participas en el sorteo de seis combos familiares que tienen una sala, un Playstation, una tablet y un LED de 60 pulgadas. ¿Qué estás esperando? Almacenes La Ganga, precios de Bahía con garantía. Y ya escuchaste, nos vamos a una pausa comercial, pero al volverse viene la reina del Tex-Mex y David Bisbal. No te muevas. No te muevas. ¡No te muevas! ¡No te muevas! No te muevas. No te muevas. ¡No te muevas! No te muevas. No puedo creer que hay un solo baño en esta casca. ¿Qué pobres tan ricos? Estreno lunes 30. Yo me llamo el concierto. Yo no me doy por vencido, mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Me enamora, que me hablas con tu hoja, me enamora. Quito, Coliseo General Rumiñahui, este sábado a las 19 horas 30. Compra ya tus entradas en Ticket Show Musicalísimo y Ricky. Yo me llamo el concierto. La victoria es tuya. Busca en los empaques de Oreo identificados con la promoción. El código impreso al reverso. Ingresalo en ganaoreo.com y podrás ganar uno de los poderosos Timebolts y muchos trenes más. Solo Oreo. Si te gusta ser el ombligo del mundo. Si te derrites por el chocolate de tu tierra. O vas con la pelota a todas partes. Si te gusta vivir en las montañas. O en la costa. Y si al escuchar esas campanas celestiales se te alegra el día. Entonces Ecuador es tu casa. Y si Ecuador es tu casa. ¡Hace el helado! Porque tienen los ingredientes y sabores que te encantan. Que no te prohíban compartir y reír. Que no te prohíban lo que te hace bien. Si la leche te hace mal. Prueba la nueva Esbelty Deslactosada. 99% libre de grasa. Y con el mismo color y sabor. De la leche blanca. Esbelty Deslactosada de Nestlé. Te sientes bien. Y se nota. Toma tres vasos al día de leche en Nestlé. Si puedes con dos, prueba la nueva Wow Box de Pizza Hut y su novedosa presentación. Dos pizzas por el precio de una. Solo en Pizza Hut. Cuando tienes dolor de estómago, sientes que no puedes dedicarte por completo a lo que estás haciendo. Buscapina está especialmente diseñada para tratar molestias, dolores o retorcijones en la zona abdominal. Buscapina. Cuidamos tu estómago. Nuestros pulmones son como enormes globos. Y cuando la tos aparece, sentimos que no podemos respirar libremente. Mucosolván, con su triple acción, disuelve la flema, libera los pulmones y te protege. Mucosolván, libera tus pulmones de la tos. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos, vamos. Vamos a hacer esto, ¿de? Sin novedad. Trabajando. Vamos, vamos, vamos. No puedes. Todo bien con el balance. El esquema que no funciona. Ok. Vamos. Disfruta los partidos en vivo en www.movistar.com.es slash FIFA World Cup. Movistar, compartida la vida es más. Estrella, lunes 30. Ay, yo me llamo. Yo me llamo. Yo me llamo. Más en el Ricky. Este sábado a las siete y media de la noche nos vemos en el Coliseo Rumiñahui. Se viene Selena al escenario. Se viene Selena al escenario. Usted puede comentar su actuación con el hashtag Selena Bailando también. Sí, muy feliz, muy feliz, contentísima de poder estar acá y entregarles todo, todo mi amor, todo mi talento. Qué lindo que es este día, el viernes, ¿no? Como preguntar, para preguntarle algo que se salga de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué la gente se alegra el viernes? ¿Porque tiene el fin de semana para pasar en familia, será? Por supuesto y sobre todo porque la gente se alegra porque va a bailar cumbia esta noche. Ah, va a bailar con Selena. Por eso se van a alegrar. Bueno, invita a la gente pues para que se pare en la casa y se ponga a bailar con usted. Bueno, recomendación para toda la gente en casita. A los niños, a los papis, a los abuelitos. A ponerse de pie y vamos a hacer el pasito de cumbia de Selena. Así que los invito a que todos se pongan de pie y bailen conmigo. Bueno Selena, suerte. Vaya a su posición. ¿Ok? Y ahora sí, yo los dejo en el escenario con Selena. No debes jugar conmigo, amor. No debes jugar con mi cariño, si me quieres o no. Gracias a CEDAL, te presentamos a Selena. Yo me llamo Selena. Y ya no soy ningún juguete. Amigo, esto no es justo, que ya no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir mi camino Cariño, ya sabes que te quiero Que por mi parte he dado todo Amigo, no soy una muñeca Que le das de tu herida cuando quieres ¿Tú piensas que todo está en que digas sí o no? A ver lo que dirás cuando te diga adiós No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir mi camino No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir mi camino Si me quieres o no, ya dímelo Si me quieres o no, ya dímelo el jurado. Selena, buenas noches. Mira, yo lo he venido repitiendo, me he encariñado tanto con todos los participantes de esta temporada porque hay un talento tan grande en todos y cada uno de ustedes, y solo los vemos acá en el escenario, que nos hace sentir cercanos, o sea, de ver un crecimiento constante. A mí me gusta lo que tú haces con todos los temas movidos de Selena, ya te lo he dicho antes, que te va mucho mejor que los temas románticos, porque bailas muy bien, te mueves muy bien, te queda muy bien la ropa, producción, hace algo, caracterización, hace algo muy bonito contigo, y nos presentaste un show muy, muy, muy lindo. En la voz de Selena, insisto que está el acento de Selena, está el movimiento de la boca también, hoy lo vi un poquito más fuerte todavía, que ella lo tenía exagerado, la forma de coger el micrófono, hay un crecimiento contigo, eso quiero dejarlo claro. Falta un poco el juego de voces que tiene Selena en general en toda la canción, si tú la escuchas, que me imagino la hiciste mil veces. Ese poquito, nada más, que es un detalle pequeño, porque realmente el timbre es de Selena, me gustó. Gracias. ¿Qué tal Selena? Buenas noches. Sí, estoy de acuerdo con Carol. Tu voz está mucho más cercana, estás resolviendo mejor todos esos quiebres de voz que ella tenía, el acento ya lo tienes, pero en ciertas partes la voz debe sonar un poquito más gruesa. Ella juega mucho, y tu voz suena fina todo el tiempo, y ella tenía muchos matices en la voz. Es lo único que falta, porque tú la representas muy bien bailando, haciendo sus gestos, la forma en que mueves las piernas me parece increíble. O sea, súper estilizada así como ella, tu espalda bien recta. Me gusta tu trabajo, se nota que tú cada vez has estudiado mejor al personaje. Falta solamente eso, darle un poquito más de cuerpo en ciertas partes a la voz. Nada más. Gracias. Selena, buenas noches. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, y además agregaría un elemento que a mí me causó ruido hoy, que fue la afinación. En varios pasajes de la canción estuviste desafinada, sobre todo al principio. Y eso, uno escucha las canciones, en los videos en vivo de Selena, y ella no desafinaba nunca. Era muy, muy afinada. Ese es un elemento que te distancia de Selena. En lo demás, me parece que hacen una muy buena interpretación, sobre todo en lo escénico. Me impresiona tus movimientos, creo que son iguales, exactamente iguales. La estampa, la forma en que ellas se paraban en el escenario, el baile, tiene mucho ritmo, el acento, todo, estoy de acuerdo con todo eso. Pero la afinación hoy día me hizo ruido contigo. Eso es todo. Gracias. Con el hashtag Selena, puede dar su comentario. No te desveles ni te irrites mientras duermes. Ya es hora de dejar esos malos hábitos, porque nosotras, buenas noches, es tu toalla perfecta, porque es ocho centímetros más larga, y ahora cuarenta por ciento más ancha atrás, para mayor protección y seguridad. Comparado con toallas nosotras, invisibles, siéntete segura, confiada, sin riesgo de accidentes con nosotras. Buenas noches, son buenos días. Para nosotras, nosotras. Bienvenida a la reina del Tex-Mex. Al fin te han puesto ese traje tan característico de Selena, ¿cómo te sentiste? El gorrito, sí, bueno, muy contenta, muy feliz, este, de poder cada vez evolucionando más y parecerme más a Selena. Creo que estoy muy contenta por eso. Si me permites, quiero enviar un saludito muy grande para la gente linda, para la provincia de Chimborazo, y sí, te comento que mis papis son de allá, así que yo los visito muchísimo, la gente de Río Bamba, de Alosí, hay un lugar muy bonito que se llama Chupayas, que es un lugar paradisiaco, así que un beso para todos ellos, que los quiero muchísimo. Y a todos ellos quieren enviar ya sus mensajes de apoyo para Selena, háganlo a las redes sociales con el hashtag Selena. Bueno, yo quiero decir que ella desafinaba cuando se montaba en la chiva, el movimiento de la chiva, la hacía desafinar un poco. No te estoy contradiciendo, solamente te estoy diciendo que eso puede pasar. Yo nunca te voy a contradecir, querida Carol. No, no, nunca desafinaba, la verdad. La verdad, la verdad, no. ¿Qué pasa? Hay cariño, aquí hay cariño. ¿Cuál es el problema? Mucho cariño en general. Mucho cariño. No, yo quiero decir que Selena no desafinaba, no, nunca. No, no. Ella tenía una voz. Y hoy a mí me causó ruido, ella desafinó, hoy desafinó. Ese ha venido siendo el problema de ella también. A lo largo del programa. Sí, bueno, y también los cambios de voz, ponerlo un poco más grave, esos juegos, esos matices que le hacen falta a Selena. Y les quiero comentar que Ginso, Roberto, Carlos, algunos de nuestros participantes tuvieron una experiencia en algunas radios de la capital. Quiero compartir con ustedes esto. Señoras y señores, tiempo de recibir a Yo me llamo. Y ahora sí, señores y señores, lo ofrecido es deuda. Una de las personas que está presente en Yo me llamo y a mi gusto, uno de los mejores. Resucitó, Ginso. Le encanta, le encanta, le encanta, dice, yo me llamo. Ha llegado para nosotros las radios a complementar un lugar donde prácticamente estaba olvidado, ¿no? Desempolvar esos discos del recuerdo para poner, por ejemplo, a Rudy la escala que hoy está sonando nuevamente, que la gente lo llama y lo pide. Oye, ¿y ya te reconoce la gente en la calle, Débora? Y dice, Rudy, ¿qué más? Y te hacen firmar un lugar. Sí, repito, nos deben ser más agradecidos todavía. Vamos a la calle y te cuento que los, más que nada, muchas veces son los regalos que nos vieron. Sí. Ahora con la salida de Roberto Carlos en Yo me llamo, mucha gente llama a la radio a pedirnos, oye, pongan esta canción en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, nos escriben. ¿Saben qué, muchachos? Pongan esta canción. Amada, amante. La gente nuevamente está recordando esas canciones. Hay que destacar ese trabajo también. Gracias también a Dios que he podido estar en este programa. ¡Hijo, vencido de Ginso! ¡No, no espadura! Tengo, eh, entregado el corazón a todo Ecuador. Y las fanáticas comiencen a ¡Pido perdón a Dios! Impresionante. ¡Aplausos! Honestamente yo pensaba que todo era postproducción, que siempre le ponían algo, le acomodaban un poquito los defectos. Y realmente puedo dar fe de que es 100% real la voz de él. Si Jimson viviera y se ponen juntos, nadie dudaría que él les depara de quienes del hijo. En realidad queremos agradecer para la gente, yo me llamo, a la producción y a esta idea que tuvieron para traerla acá, ¿no? Para traerla acá, la verdad nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado mucho nosotros. Y después de ver esto, quiero enviarle un abrazo a todos los radiodifusores del país. ¡Un aplauso del público presente también! De ahí salí yo, ¿ah? De la radio. Por eso es que soy un poco gritón. Igual que Karol Novoa también. Bueno, Karol no es gritona. Yo soy más gritón. Bueno, seguimos con la competencia. Ahora nos falta escuchar a David Bisbal. Usted va a comentar con el hashtag Bisbal. Son tres participantes que están en competencia y hoy va a salir el quinto participante. Vamos a abrir también los mensajes al final de la gala para que usted pueda comenzar a votar. Así que hay que estar pilas. Nos vamos a ir a una pausa para después escuchar a David Bisbal. Esto es... ¡Ahí va a entrar! ¡Ahí va a entrar! ¡Ahí va a entrar! ¡No!